La primera versión de The Hull Shot Challenge en la pista Antonio Roldán Betancourt de Belén fue un espectáculo para el público y el centenar de corredores que encararon los 100 metros de la primera recta. A nivel colombiano, en BMX es muy bueno, hay muchos campeones, hay muchos finalistas mundiales aquí, entonces siempre va a ser bueno. La organizadora del evento, Mariana Pajón, se quedó con la victoria en la categoría de damas 15 años y más, luego de vencer en la final a María Camila Restrepo con un tiempo de 7 segundos y 24 milésimas. No hay nada mejor que empezar el año con una victoria, con una victoria en todos los aspectos, saber que cumplimos este reto y lo superamos y lo supimos manejar y ver a todos los niños contentos. En varones el ganador fue Diego Arboleda que venció al francés Vincent Pelouard parando los cronómetros en 7 segundos y 16 milésimas. Siempre está el espíritu competitivo, se quiere ganar, se quiere dar lo mejor y había que luchar hasta el final, estuvo muy buena hasta el final. La próxima semana con el campeonato nacional de BMX en Ubaté, se abrirá oficialmente el calendario del año para Mariana Pajón y los biciclosistas de élite de Antioquia. тя獄istas de élite de Antioquia.